¡Halo, halo, Rammstein fans! El disco SENSOT fue lanzado el 22 de agosto de 1997. Su grabación se realizó en el Temple Studio, en donde se han grabado los trabajos de grandes artistas y producciones. Los más reconocidos son el soundtrack de la serie CSI. Superando a Hercelite, SENSOT alcanzó número 1 en ventas en Alemania, Austria y número 3 en Suiza. También fue disco de platino en Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, plata en Reino Unido y doble platino en Suiza. También, contrario a Hercelite, con SENSOT llegaron los premios y nominaciones. Por parte de los Ako Awards, la banda ganó a Mejor Vídeo Musical con Engels y también a Mejor Banda. En Viva Comet a Mejor Banda en Vivo. Además, fueron nominados por los MTV Music Awards a Mejor Canción Rock con Duhast. Sí, aunque les duela con Duhast. Y en los Grammy Awards por Mejor Actuación de Metal. Siguiendo con los contrastes entre SENSOT y Hercelite, no todas las canciones de este álbum han sido tocadas en vivo. La canción Kuzmish nunca, jamás ha sido interpretada. Esto es demasiado triste porque es una excelente canción, pero bueno, contrario a lo que muchos creen, Alterman y Avershock sí han sido interpretadas en vivo. De hecho, la primera ha sido tocada 22 veces, mientras que Avershock solo 3. Y ya con el enorme éxito obtenido, Rammstein lanzó su primer directo, el iBoss Berlin. Este fue grabado durante las presentaciones del 22 y 23 de agosto de 1998 en el Park Hoop Bull High, así se dice, de Berlín. Estas presentaciones contaron con 17.000 asistentes cada una, cifra que supera por mucho a los 6.000 que asistieron en la arena de Berlín en 1996. La gira de este álbum tuvo un total de 111 conciertos. Abarcó toda Europa y los Estados Unidos, además de que tuvieron presentaciones en Japón, Argentina, México y Brasil. Estos tres últimos países fue gracias a que venían como teloneros de 15. Espectáculo en tercera dimensión. Rammstein habla en el documental In America de esta experiencia. Mencionan que en Brasil fueron abucheados e incluso les aventaron cosa. Pero por otra parte, en México sabemos que los recibieron de una manera excelente. La banda causó una impresión increíble y algunos medios de comunicación incluso afirmaban que Kiss le cerró a Rammstein. Oiga, pero yo les cuento una anécdota rapidísimo. Una vez Rammstein le abrió a Kiss... Bueno, no, no, bueno. El shock de la primera fila era hermoso. Era algo que era digno de ver, se deje usted el shock. Durante el Senso Tour, Rammstein fue parte del Family Ballows Tour junto a Korn, Ice Cube, Incubus, Limp Bizkit y York. Bajo este cartel tuvieron un total de 28 conciertos en los Estados Unidos y se lanzó un CD y DVD en los que de la banda solo encontramos Duhast. De hecho, una de las presentaciones del Family Ballows Tour coincidió con la fecha de Halloween en aquel país. Las bandas se disfrazaron para sus presentaciones y a Rammstein no se le ocurrió un mejor disfraz... ...que salir a tocar totalmente desnudos. Esta actitud despreocupada y exhibicionista es la misma que los llevó al performance de Buck Dish. Cuando presentaron esta canción en Massachusetts en los Estados Unidos, algunos grupos conservadores no les hizo gracia y tanto Flaque como Teal fueron arrestados por comportamiento lascivo. Actualmente, este performance sigue sin poder interpretarse en dicho lugar y para el Made in Germany Tour fue cambiado por esto. Y también en los Estados Unidos... Verga, Estados Unidos, ¿qué pedo? Concretamente en Chicago, el jefe de departamento de bomberos le prohibió a la banda hacer uso de cualquier efecto pirotécnico. Así que Rammstein ofreció un show sin nada, absolutamente nada de fuego. Honestamente, en ocasiones me gustaría presenciar un espectáculo así de la banda. Oficialmente se lanzaron dos singles de este álbum, Engel y Duhast. Pero en el estricto sentido debemos considerar a Strip y Das Model dentro de este álbum. Además de que durante esas fechas se realizó el lanzamiento de The Ritz O' Good de 1998. Y ya que mencionamos Strip... Fue con el lanzamiento de este video que las acusaciones de que los miembros de Rammstein eran de una ideología ultraderechista incrementó. El argumento que se usa es que para el video se utilizaron imágenes de la película Olimpia. Y la directora de este filme realizó propaganda nazi en su momento. E incluso Olimpia se basa en los Juegos Olímpicos de 1936 realizados durante la Alemania nazi. Pero dejemos ese tema de lado. Sigamos con los videos. Para la canción Das Model se filmó y editó un video que nunca vio la luz. Son diferentes los rumores acerca de esto, pero la declaración oficial de la banda es que este video simplemente no les había gustado. Por otro lado, el single sí fue lanzado con las canciones Das Model, Cocaín y una versión especial de Alterman. A su vez, la voz femenina que se puede escuchar al principio de Das Model pertenece a la cineasta francesa Mathilde Benfoy y dice... Siguiendo con los videos, Engel y Duhast tienen una inspiración fuerte del cine de Quentin Tarantino. Engel está basado en la escena de Tarantino en la película del Crepúsculo al Amanecer, mientras que Duhast está inspirado en Perros de Reserva. Según el director de Duhast, este último video también tiene influencia del cine de David Lynch. La explosión al revés, la choza en medio de la nada, entre otras cosas, son sacadas directamente de este director. Y una historia que conecta a ambos videos es la de Philippe Stoltz. Este hombre trabajó como asistente en la realización de Engel, pero a la banda le pareció que Philippe tenía un gran potencial y mucha creatividad, así que lo contrataron para dirigir Duhast. De hecho, uno de los mejores videos. Además de este trabajo, Philippe estuvo a cargo de Strip, de The Red So Good de 1998 y el nunca publicado Das Model. Además de Rammstein, ha trabajado con Derasmus, Madonna, Evanescence y muchos otros artistas de talla internacional. Para los interesados, la mujer que aparece en el video Duhast es la talentosa y popular actriz alemana Astrid Meyerfeld. Y por otro lado, la chica de Engel se llama Cecile Deutsch. Contrario a Astrid, Cecile nunca ha realizado otro trabajo importante además de Engel. Y ya de paso, adivinen de dónde es la cerveza que aparece en este video. Pero sigamos con las curiosidades. La portada de Sensout estuvo a cargo del pintor y fotógrafo Gottfried Henway. Este artista también ha trabajado con Marilyn Manson y con Rammstein en otras ocasiones. Por ejemplo, la portada de Strip es un trabajo a lápiz realizado por este artista. Con este disco comenzaron también las colaboraciones femeninas de Rammstein. La primera fue Bobo en la canción Engel, como todos sabemos, pero también participó en la versión especial de Alterman. Además de la polémica que este álbum generó por sus letras e interpretaciones, Rammstein se vio envuelto en una demanda realizada por la banda The Groups. Esto fue por el parecido que Tia guarda con la canción The Downing of Dawn. Rammstein perdió esta demanda y desde ese entonces pagan regalías y tienen que dar créditos a Jurgen Eggler. Además de esto, el riff de Sensout fue directamente sacado del proyecto pasado de Richard, Orgham's Death Gimmick. Aquí no hubo demanda, obviamente, porque era un trabajo de Richard, y la banda tiene su correspondiente crédito en el álbum. Vaya, vaya Richard. Así que desde entonces, lo hacías. Y siguiendo con malas decisiones, en ediciones posteriores a Sensout y con el fin de hacer click con las personas de los Estados Unidos, la banda lanzó el álbum con dos versiones en inglés de Engel y Duhast. La mala traducción y pérdida de potencia que el alemán le daba a las canciones ocasionó que estas no fueran bien recibidas. Pero para tranquilidad de la banda, Stripped sí cumplió con esta misión. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó, pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. No dejen de suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla. En la descripción habrá links directos. Ya saben que mi nombre es Sey, no ave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!